Hola, hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos, bienvenidos al canal. Gracias por ver y comentar. Paciencia cuando no estemos de acuerdo. Conectes a los directos que hacemos alrededor de las 10 de la noche todos los días para que ahí interactuemos en directo sobre los temas del día y bastantes temas que hay. Sobre todo desde lo arbitral, desde los temas de apuestas, investigaciones que hay en el fútbol colombiano, rendimientos de jugadores, propuestas que hacen los diferentes equipos, algunas más marcadas que otras, como por ejemplo las del Junior y el Tolima. Partido por la fecha 7 del fútbol profesional colombiano que terminó ganando el Tolima un gol por cero. El equipo de David González va a domicilio y le gana el equipo de Arturo Reyes. Un partido bueno, de los mejores que en este momento nos puede ofrecer el fútbol colombiano por propuestas y por nóminas y por desarrollo del partido. Los dos equipos que llegaban como líderes se termina desequilibrando para el visitante. Dirá alguno, ah, eran los cuadrangulares, ya les ganamos el de cuadrangulares, ese era el que costaba, en fin. Todos los partidos hay que jugarlos, todos los partidos se quieren ganar. Hay polémicas arbitrales, si quiere también, como lo hubo en el partido de América, como lo hubo en el partido del Medellín, como lo hubo en el partido de Santa Fe, en fin. Estamos llenos de polémicas arbitrales por todo lado y nada de los audios del VAR. Nos dieron por ahí contentillo con un par de audiositos y los demás, nada. ¿Por qué? Porque quedarían demasiado expuestos los árbitros por errores técnicos de conocimiento de la norma, de interpretación de la norma, de comunicación. Quedarían demasiado expuestos. Entonces están tratando de ajustar lo más que puede sobre la marcha para tratar de no quedar tan expuestos y quedar tan mal. De verdad que es necesario, en aras de la transparencia, que podamos escuchar y aprender qué fue lo que pasó, qué fue lo que consideraron y que el hincha no a toda hora esté pensando que hay una conspiración en contra de su equipo, tratando de que no gane, de que pierda, de hundirlo, de mandarlo a la B. Es que todos están en contra. No pasa así. Hay errores arbitrales, hay mala interpretación de la norma, mala interpretación de la jugada, mala comunicación entre los jueces y terminan perjudicando a los equipos. Bueno, estos equipos vamos a analizarlos. El árbitro fue Nicolás Gallo, que normalmente es VAR. Ahora lo están sacando bastante como árbitro. Y Jorge Guzmán estuvo como VAR. ¿Cómo salen los equipos? El visitante con Neto Volpi, Junior Hernández, Angulo, Marlon Torres Hurtado, Juan Pablo Nieto Mosquera, Castro, Alex Stig Castro, Kevin Pérez, Jason Guzmán. ¿Guzmán es hoy el mejor jugador del fútbol profesional colombiano? Es una pregunta ahí que les dejo. Guzmán, González tuvo que salir muy rápido por lesión y entró Gil. Mele, Walmer, Olivera, Rafa Pérez Fuentes, Didier, Cantillo, Enamorado, Caicedo, Jimmy y Carlos Baca. Es un once de lujo del Junior de Barranquilla. Tal vez el mejor once en nombres que tiene el fútbol profesional colombiano. Todavía no en fútbol, todavía no en propuesta, todavía no en juego. Y creo que eso sí tiene que ver con el entrenador. Mientras que la propuesta del Tolima, si se nota ya un fútbol de posición, de posesión, también de juego directo, de contragolpes. Es un equipo que identifica los momentos del juego y que en base a eso te tiene una solución. La solución a veces es venir atrás. Juego directo, tiene hombres rápidos por fuera. La solución también es rápido hacia adelante y después entregarle a este pensador que está pasando por un buen momento. Yo les hago una comparación. Es ese volante 10 moderno que no es posicional, que no es posicional, que se te mueve por todo el frente de ataque. Es socio de todos, al trotecito, al trotecito, al trotecito. En algún momento tiene alguna aceleración, pero normalmente lo de Guzmán es al trotecito. Al trotecito por todas partes, al trotecito por todas partes. Pasecito de apoyo, vuelve a recibir, pasecito de apoyo, vuelve a recibir. Y así se te va moviendo por entre los rivales y tiene ese pase filtrado que es espectacular. Tiene media distancia, tiene ese cerebro de este equipo que hace jugar a los demás. De verdad que es muy bueno lo de Guzmán. Eso no se vio tanto en Nacional, fue a cuenta gotas. Por eso recibió tantas críticas, pechifrío, lento, trotón, no sé qué. No le dieron el tiempo suficiente de maduración. Pasa mucho en Atlético Nacional, se queman muchos jugadores. A pesar de que el equipo gana, queda campeón, en fin. Hay una exigencia altísima, casi tóxica en Atlético Nacional, donde no hay tiempo de nada. Entre comillas, no hay tiempo de nada. Y debería haber un margencito para este tipo de jugadores. Le pasó en su momento al Indio Ramírez, en fin. Le pasa a Guzmán, ahora la crítica sobre Tatay. En fin, siempre hay alguien a quien criticar. Pero bueno, es muy bueno lo de Guzmán. Situación del junior. Hay rotación, hay descanso. Yo no veo todavía la idea tan clara de Arturo Reyes. Yo veo a un equipo que tiene mucha capacidad individual, pero que todavía no se ve esa gran propuesta. La propuesta es jueguen muchachos. Y seguramente, claro, hablaba de trabajos normales, de pasar línea de la pelota, de no irse todos. Un lateral va, el otro se queda. En fin, cosas normales que están en el plan básico de un partido. Pero esa gran propuesta del junior, hoy yo no la veo. La gran propuesta del junior es jueguen. Y es genial. Es genial cuando Chará se junta con Vaca y Vaca la baja de primera y hace un taco y se la devuelve a Jimmy. Y Jimmy la entrega al otro y el otro a Cantillo. ¿Y por qué? Porque hay mucha capacidad individual. Y entre mejor capacidad individual, mejor materia prima, pues se ve una exhibición de fútbol buena. Lo que pasa es que cuando no aparecen esos rendimientos individuales, se te desaparece un ratico Jimmy, se te desaparece un ratico enamorado, se te desaparece un ratico Caicedo, la propuesta queda coja, queda mocha. No hay ese colectivo que te solvente y por eso el equipo empieza a verse mal, incluso de local. Vamos a ver un poquito de la cronología y después analizamos un poquito de los números. Al minuto 6 tengo una mala salida del portero Volpi. Anticipa Chará, pared con Vaca, remate. Estuvo cerquita allí de anotar el junior. Al minuto 11, afuera Lucas González, entra Brian Gil por lesión, el 9 del Deportes de Tolima. Brian Gil igual ya venía teniendo participación. Al minuto 19 hay un centro de Junior Hernández, cabecea Gil, portero córner. Después de ese tiro de esquina, córner de Guzmán, cabecea Pérez y otra vez Melial córner. Ahí pudo haber anotado el Deportes de Tolima. Al 23 hay un pase largo de Oliveira, que queda liberado, manda pelota larga. Buena interacción, Vaca de taco para Caicedo, remate y pega en un defensor. Ahí pudo haber anotado el junior de Barranquilla. Muy buen saque de Mele, con mano y con pie. Y sobre todo la lectura de juego. Entonces Mele recibe y si es en largo es en largo, si es en corto es en corto, si es por dentro es por dentro. Ahí vemos una muy buena lectura y buenas ejecuciones también del portero. Al 41, ah bueno, es esa que de Mele, en esa acción, con la mano, es hasta Caicedo que está en campo contrario. Con la mano y esa pelota le llega al pie a Caicedo. Es una genialidad. Al 41, remate de Kevin Pérez, hay un desvío que se va al córner, remate desde zona 14. Al 42 llega el gol del Tolima, es un córner, no se rechaza rápido, no se rechaza bien. Hay una carambola ahí entre los jugadores, unos saltando, otros cayendo, la pelota les rebota a todos. Cae, le queda Vaca para rechazar y ¿qué intenta hacer Vaca? Tirarla lejos y tirarla lejos es que le mete potencia justo donde estaban los jugadores. Didier hace la acción de saltar para que la rechace, le pegan el taco y se mete. Es un golazo, es un autogolazo. Por ahí dicen que no hay autogol feo, bueno, es un autogolazo. Es un autogolazo de Junior de Barranquilla. Creo que no había ni siquiera jugador cómodo ahí del Tolima para patear, pero bueno, son situaciones de juego, no hay mucho que explicar ahí, es un autogol. 44, se comió una pelota de enamorado, llegando solo a un buen pase de Caicedo. Se van al mediotiempo, sustituciones, Homer por Cantillo, Rovira por Nieto. Es jugador por jugador prácticamente, ya es las características que le puede dar cada uno. Al 48 tengo un remate de Gil, atajadón de Mele, abajo a ras. Al 68 remate de Vaca, gol, posición fuera de lugar. O sea, se puede ir la revisión, va a dar la medición y están fuera de lugar, no hay mucho que debatir. El mismo Carlos no lo celebra mucho. 62, sustitución de Iber Cacedo por Marco Pérez. Hay penal sobre Marco Pérez, sobre el final. Discutible. 68, remate de Vaca, ataja Neto Volpi. Ah, bueno, cuando ya ingresa Marco Pérez hay un cambio de módulo para una especie de 4-4-2. Digo, una especie. Incluso 3. Hubo un momento en que Junior parecía con 3. Parecía Mele, Rafa Pérez, Olivera Pacheco para poder liberar a Fuentes y armar una especie de línea de 5 larga. Fuentes, Jimichara, Homer de 5, Cariaco y enamorado y Vaca y Marco Pérez. Y eso era un montón de gente yendo para adelante. Y también da el pasito atrás el Tolima que quedó con Hurtado, Marlon, Angulo Hernández, Trujillo, Rovira, Pérez, Sosa que entró bien, Alex Stick y Junior Hernández. Y claro, se vuelve muy denso todo y por momentos el partido no se termina jugando mucho. Bueno, íbamos en 68, remate de Vaca, atajada de Volpi. Al 72 afuera Guzmán entra Sosa, entró bien Sosa. En una especie de 5 convertido en 10, Trujillo por Mosquera, al 74 Cariaco por Didier, ya le toca arriesgar un poquito más a Reyes. Al 82 Vaca por Bocanegra, Vladimir por Enamorado y al 93 una llegada del Tolima que termina salvando Mele. Ya habíamos mencionado esa acción sobre Marco Pérez que puede ser penal. Es una acción que por lo menos se podría haber revisado. De los números, ¿por qué quiero llegar a los números? Porque Junior es un equipo imponente de local y que alguien vaya, le ponga esta propuesta de atacarlo, de ponerlo en dificultad y le iguale los números y le gane el partido, es de un valor enorme. Normalmente los equipos a Barranquilla bajan con un poquito de susto, metiditos en su bloque, por ahí si puedo de contragolpe, si puedo voy saliendo, si no venga para atrás, me sirve el empate. Aquí va este Tolima y dice, no venga juguemos y incluso lo hizo retroceder al Junior. 21 remates totales del Junior, 3 a portería, 20 remates del Tolima, 21 a 20, 3 remates al arco del Junior, 9 del Tolima, son un montón, son un montón. Posesión 55-45, parejísima, 476 pases de Junior, 3-97 del Tolima, también estuvo parejo, precisión en los pases del 87 del Junior, tiene muy buen pie, o sea, el jugador de Junior que pasa el balón, seguramente le llega otro jugador de Junior y así viceversa. La cancha es buena, ayuda para que vengan los dos y el 82% del Tolima, 7 faltas de Junior, 10 del Tolima, 3 tarjetas amarillas para cada equipo, no tuvimos tarjetas rojas, 6 tiros de esquina para el Junior, pudo haber sacado algo más ahí, 4 tiros de esquina para el Tolima y ahí fue que sacó una acción de gol. Otra notica especial, 16.600 espectadores en Barranquilla, es muy difícil ver el Metropolitano lleno, incluso con equipo campeón, en un partido primero contra los dos equipos que estaban líderes, cuando va nacional, es muy difícil llenar el Metropolitano, la hinchada de Junior no acompaña, son muchos, porque casi toda la costa es de Junior, pero no van al estadio. La boleta es barata, la boleta es barata, hay convenios y no se llena el estadio. Llevo más gente de Medellín aquí que tuvo 18, creo que fueron 18, creo que fueron 18, 18 mil y pico, a un equipo que viene de ser subcampeón, que le sacaron medio equipo, que no le contratan estrellas y figuras como en Junior, que está en la parte baja de la tabla, que no está jugando pues un partido primero contra primero, entonces siempre hay una excusa pues también que el carnaval, que el poscarnaval, que es que no sé qué, que es que no sé quécito, que es que no sé... Bueno, hay que llenar el estadio, o sea, mínimo 30 mil personas debería meter el Junior, con ese equipo, con esa nómina, con esa expectativa, viene de ser campeón, o sea, mínimo 30 mil por partido, ni siquiera cerca de eso. Los quiero leer a ustedes en los comentarios, recuerden que todo lo podemos debatir siempre con respeto y con argumentos, porque la única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie. Paciencia cuando no estemos de acuerdo y conéctese a los directos para que interactuemos en vivo.